Hola a todas, estamos una nueva semana dándonos nuestro resumen informativo de la realidad tal y como nosotros la hemos visto. La primera noticia que damos hoy es porque ha sido la más mediática esta semana, ha sido la muerte de Hugo Chávez el pasado día 5 por la tarde, hora venezolana. Bueno, sabemos que de momento está Nicolás Maduro asumiendo el poder y que hasta el próximo 14 de abril no habrá elecciones. Efectivamente, gran impacto mediático por la importancia geopolítica y también ideológica. Un debate sobre dictadura, democracia, la gente afina a Chávez que dice que el chavismo no muere con él, pero un debate contaminado desde el punto de vista ideológico, bueno, hasta el punto de que se ponga en duda si esos afines a Chávez incluso van a las manifestaciones, como hemos oído en algún medio de la caverna, si van a las manifestaciones incluso obligados, comparándolo con lo que ocurría en el tardofranquismo. Mucho menos mediática, pero para nosotros la verdad es que no menos importante es la muerte de José Antonio, separado y padre de una niña adolescente, que se arrojó el pasado día 7 a las 10 de la mañana desde el cuarto piso de su vivienda, desde el balcón, cuando llegaba la comisión judicial. Por la tarde, cientos de personas en Bilbao se manifestaron en contra de esta barbaridad, contra los suicidios y, por supuesto, contra los desahucios. Un nuevo desahucio, perdón, un nuevo suicidio, efectivamente, o genocidio, como se dice en las campañas de la PAC, que, bueno, que obviamente deja a todo el mundo desolado a pesar de la parte positiva de esa lucha de la PAC, que habla ya de casi 600 desahucios que se han detenido. Y lo triste de todo esto, precisamente, es que no sabemos si el impacto mediático que ha ido logrando en los últimos meses es precisamente a raíz de esos suicidios, que es muy triste que alguien tenga que llegar a una medida tan extrema para que se le preste atención, ¿no? Sin embargo, bueno, la PAC tiene una lucha más a largo plazo y, bueno, ahora están en otro punto. Sí, ese mismo día, 7, pues, la PAC ha empezado con la segunda fase de lo que está haciendo, que es, aparte del plano virtual, que ya se estaban enviando cartas, etc., es ir a mostrar en la calle esta realidad a los diputados que quieren cambiar la ILP y se les va a ir a mostrar en directo el sufrimiento de esta gente. Explicaron todo esto en una rueda de prensa, efectivamente, el 7 de marzo. Ya había habido una en Barcelona, en la que participó también Ada Colau, y aquí se hizo junto al Congreso y, bueno, os hemos traído un vídeo de los compañeros de autónomos donde podéis ver tanto parte de la rueda de prensa como la explicación de en qué consiste esta nueva campaña. La Plataforma de Afectas por la Hipoteca, junto con otras organizaciones sociales y sindicales, impulsó en abril de 2012 una iniciativa legislativa popular para llevar al Congreso de los Diputados una modificación de la ley hipotecaria. Esta ILP recoge tres medidas que consideramos de mínimos para garantizar el derecho a la vivienda en nuestro país. Dación en pago retroactiva, alquiler social y paralización de los desahucios. Para ello necesitábamos recoger más de 500.000 firmas. Recolectamos 1.402.854 firmas. A pesar de eso, el Partido Popular anunció que no iba a aceptar a trámite la ILP. La PAH envió el pasado jueves 28 de febrero a los diputados una carta invitándose a que conozcan las asambleas de Afectados por Hipoteca. Con esta invitación iniciamos una nueva campaña de información con la que queremos que los diputados conozcan de primera mano las tres medidas que propone la PAH. Muchos diputados de otros grupos no han respondido a la invitación de conocer la realidad a pie de calle. A partir de la semana que viene serán los afectados quienes se acerquen a los diputados a explicarles las razones para pulsar el botón verde y apoyar la ILP. Estas acciones tendrán un carácter puramente informativo y serán siempre completamente pacíficas. Desde esperar o hacer campañas de 24 horas en su lugar de trabajo, donde van a tomar café, acercarnos y esperarles para informarlos, ir a esperarles en las estaciones de tren. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! El escrache es, en este caso, es la información, se acerca la información a los diputados para que voten a favor y no modifiquen la ILP hipotecaria. El pasado 8 de marzo se celebró el Día de la Mujer Trabajadora, que, como os recordamos, por si no lo sabéis, es en conmemoración a las 129 trabajadoras que murieron en un incendio provocado en la fábrica Cotón de Nueva York. Es una manifestación, esa es la parte institucional, ¿no? La celebración anual, incluso ya se habla del Día de la Mujer, ha trascendido ya solo de la trabajadora, y hay muchas perspectivas cada vez que esta manifestación y esta celebración es más colorida, tanto estética como ideológicamente. Desde esa parte que celebra los derechos, desde el punto de vista formal, los derechos que se han conseguido, y esa otra que dice que hay mucho más que reivindicar, que celebrar, y que critica el heteropatriarcado capitalista y demás. Nosotras que proponemos la revolución feminista, retomar la revolución feminista, que no es que se haya acabado, sino todo lo contrario, que nos queda mucho por hacer, aquella que iniciaron las mujeres hace más de 150 años, pues no limitarnos a la adquisición de unos derechos de igualdad que nos proporcionan las instituciones, sino conquistarnos nuestra libertad y la vida tal y como la queremos hacer, es decir, acabar con el patriarcado. No conseguir la mitad de esta de poder, que es lo que nos propone el feminismo, digamos, burgués, sino acabar con el patriarcado, subvertir el orden. No a la historia de nuestros cuerpos, no a la historia de nuestras vidas. Hoy, 8 de marzo de 2013, salimos gritando que llevan un salto contra la historia de nuestros cuerpos y nuestras vidas. Mujeres diversas y comprometidas ocupamos juntas nuevamente las calles. Mujeres diversas y comprometidas celebramos que estamos juntas nosotras contra el sistema que nos atrasa y el sistema capitalista, pero sobre todo venimos a denunciar y a exigir. ¡Viva la lucha de las mujeres! ¡Viva la lucha de las mujeres! Han continuado durante esta semana los actos de protesta contra el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica por los despidos que podían producirse de 301 interinos. Despidos que se han materializado ayer sábado con 23 votos a favor, perdón, 30 votos a favor, 23 en contra y una abstención. Hay críticas por parte de la parte social al propio proceso, tanto a la votación que dio ayer, a la manera en que se votaron las distintas propuestas, como al simple proceso de negociación, donde dicen que el rectorado y los órganos políticos tendrían ya muy claro lo que iban a hacer y que la negociación ha sido simplemente pues ha sido un paripé y perder el tiempo. Es que esto es una herida que se ha hecho a la universidad pública debido a una opacidad que hay en las cuentas de la universidad tremenda. Cuando se ha negociado con la parte social cómo se iba a proceder, se han ocultado cuentas, se han pedido información que la universidad ha negado. El equipo electoral jamás ha tenido intención de negociación. Tenían ya previsto lo que iban a hacer. Y lo que han hecho son 301 personas, trabajadores de los que estamos apoyando en la universidad pública han sido las víctimas. Ayer y durante todo el día pudimos asistir a las más de 600 clases que se impartieron aquí en la ciudad de Madrid por los profesores de las seis universidades públicas más la UNED y el CSIC. Una reivindicación que sorprende por su logística. Podéis seguir en el blog unienlacalle.net tanto su manifiesto como ese gran número de clases que se impartieron haciendo de la necesidad de virtud. Y bueno, aparte de la reivindicación por el montón de problemas que están criticando y que quieren abordar, pues salen a la calle y rompen la rutina de las clases y aportan algo nuevo compartiéndolo con la ciudadanía. Sí, de hecho, ellos nos contaron que querían mostrar su labor cotidiana en la universidad para que nos demos cuenta de que no puede existir una sociedad democrática y avanzada sin una buena universidad pública accesible y sin discriminación alguna. Aquí podemos ver el vídeo. Hoy sábado 9 de marzo la comunidad académica madrileña personal docente e investigador personal de administración y servicios y alumnado de las seis universidades públicas de Madrid UNED y CSIC salimos a la calle y a otros lugares de acceso abierto con los siguientes objetivos. Mostrar abiertamente nuestra labor cotidiana para que la ciudadanía sea consciente de que no se puede hacer que no puede haber, perdón una sociedad democrática y avanzada sin una buena universidad pública y accesible sin discriminación alguna. Denunciar el intento de poner la universidad pública primero al servicio de las grandes empresas y bancos y después bajo su gobierno directo. Denunciar los mecanismos de participación democráticos internos de cara a la necesaria renovación y mejora de la universidad. Exigir la eliminación de la brutal subida de tasas que ha sufrido el alumnado este año e implementar una política de becas públicas general y suficiente para, pues solamente una universidad accesible a toda la población es una universidad democrática y realmente útil a la sociedad. No sobran personas tituladas sino que faltan puestos de trabajo cualificados. ¡No nos vemos! Exigir condiciones dignas para la plantilla de las universidades públicas y centros de investigación tanto de personal y administración y servicios como de personal docente e investigador y de los trabajadores y trabajadoras de empresas contratadas como de progreso de becas y contratos de investigación suficientes y en condiciones dignas para las y los investigadores en formación cuya precariedad aumenta con los recortes económicos en becas y ayudas exigir el cese de los recortes en IMAX de Masí y una financiación presupuestaria suficiente para alcanzar el objetivo del 2% del PIB en 2015 El principio constitucional de autonomía universitaria y mostrar un rotundo rechazo a la nueva ley orgánica para la mejora de calidad educativa LOMCE también conocida como ley DER así como de las propuestas que con el pretexto de reformar y mejorar la calidad y la eficiencia del sistema universitario español contribuyen a su deterioro Exigir una defensa coherente y digna de los organismos públicos de investigación y de las universidades públicas por parte de las autoridades académicas evitando cruzar líneas rojas que impliquen la participación cómplice en su desmantelamiento Exigir la rectificación inmediata de las políticas actuales por parte de las autoridades competentes de acuerdo con lo expuesto en los puntos anteriores Esta iniciativa es solidaria con el resto de luchas y de vindicaciones que se están llevando a cabo en defensa de la educación la sanidad y otros servicios públicos así como con todas las personas que están sufriendo el actual proceso de disposición colectiva También la actividad pública no se entiende se defiende Esto solo es el principio ¡Sí se puede! 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 Bueno pues aquí termina nuevamente desde el plató de Telecal informativo de esta semana y como siempre decimos queremos que esta sea una televisión de todos y por eso os invitamos a que nos mandéis información o contenidos audiovisuales que grabéis tanto si es con una cámara muy profesional como si es con un móvil podéis enviarnos información a el correo informativos arroba tomalatele.tv o a cualquiera de los correos y formas de contacto que hay en la página web Sí, en esa misma página web podéis ver los contenidos de lo que hemos dicho ampliados Ya nos despedimos os damos las gracias como siempre por estar ahí damos las gracias a los compañeros que hacen que esto sea posible y nos despedimos con fuerza revolución y ternura ¡Uf! ¡Gracias!